Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso un huipi llevabas, llorona, que la vieja te creí Hermoso un huipi llevabas, llorona, que la vieja te creí Ay, de mi llorona, 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 de mi campo litio Ay, de mi llorona, 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 de mi campo litio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo No sé lo que tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío Dos besos, llorona, llorona, que no se apartan de mí Dos besos, llorona, llorona, que no se apartan de mí El último de mi madre, llorona, y el primero que te di El último de mi madre, llorona, y el primero que te di Ay, 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 ay Aplausos 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 Aplausos